En esta nueva entrega de Barranqueños por el Mundo hablamos con Lina Paola Ruiz Díaz, quien se encuentra hace más de 17 años por fuera del país, ya que su talento cultural la llevó a buscar nuevas oportunidades laborales. En 2002 llegó a Dubái y hace más de 7 años en Líbano vive con su esposo y sus tres hijos. Bueno, mi tiquete para salir del país fue mi talento, el baile, la música, me dieron la oportunidad de trabajar en el extranjero, de llegar a Dubái, poder trabajar como cantante, como bailarina y pues fue una experiencia maravillosa. Lina siempre se destacó su talento en el baile y el canto en la Escuela de Danzas del Club Infantas liderado por Mayra Gazabón en Barranca Bermeja, como también lo hizo bailando con la Orquesta Terranova durante varios años. Los barranqueños tenemos mucho talento, hay muchos artistas, deportistas y es una oportunidad que podemos aprovechar para salir del país, conocer diferentes culturas, diferentes comidas, bueno, es algo maravilloso definitivamente. Yo creo que los barranqueños podemos soñar con algún día salir del país y lo más importante dejar el nombre de Barranca Bermeja y de Colombia en alto en otros países. De mi país, de Barranca Bermeja, extraño de todo. Empezando por la familia, la comida, extraño esas costumbres que teníamos de sentarnos en el andén al frente de la casa, de escuchar música a todo volumen, de reunirnos en una esquina, hablar con los amigos. Bueno, son muchas cosas que se pierden, pero que uno los atesora en el corazón. Lina Paola Ruiz promete que seguirá dejando en alto la ciudad que la vio nacer y convertirse en la mujer que ahora es. Esta barranqueña extraña cada día a su familia, costumbres y sitios de Barranca Bermeja.